Dos presuntos pandilleros identificados como Gabriel Antonio Ramírez de 23 años y otros solo por el alias de Coyote murieron en un enfrentamiento contra agentes de la Policía Nacional Civil. El hecho ocurrió en el cantón Aguachuca de San Julián, Sonsonate, cuando miembros de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje de búsqueda en la zona y se toparon con el grupo de pandilleros. En la escena se encontraron las dos pistolas que presuntamente pertenecían a los hombres que atacaron a los agentes.